Música Me llamo Doctorina Gallego Muñoz, artesano alfalero de Quinshamalí. 60 años trabajando ya en la artesanía en Greda y pertenezco a la Unión de Artesanos de Quinshamalí. Música Bueno, este oficio lo aprendí de mi madre, ella fue alfarera también de familia alfarera, también mi abuela, mi bisabuela, y de ella aprendí este oficio con la necesidad también que había canes por una que se llamaría en eso entonces, de que había, en cada casa había sus cuatro o cinco alfareras y no había otra cosa que aprender que era la alfarería. Música La materia prima la vamos a buscar en los fundos San Vicente y si no la vamos a buscar, la compramos acá, la vienen a dejar a nuestro hogar, claro que se compra acá y eso nosotros la secamos la greda, después la hallamos a remojar, después se queda de dos días que está remojando la greda, le ponemos arena fina, que se ha trumado y una tierra amarilla y hacemos una masa, igual que hacer una masa de pan y después se limpia esa greda y se empieza a moldear la pieza, hacer las bases como pelotas para chancho, para guitarrera y si no de canco para hacer las bollas en los platos. Después eso se arma la pieza, se termina la pieza, pero eso va al proceso de varios días, el secado ambientalmente, después se va a terminar la pieza, se va a un bruñido con agua, después se va a un encolado con un color rojo, después se va al pulido con una piedra, la segunda, la segunda polidura es ruñido, después se embetuna con un aceite de pata de animal la pieza y se pasa con un pañito y una piedra sacándole brillo, después se dibuja y después se va al calentado para coser. Bueno, les doy un saludo a todos los artesanos, tanto los coterráneos de acá de Quintiamalí, como también a los artesanos a nivel nacional que estamos pasando por una tremenda crisis en cuanto a ventas y también invitando a que el turista compre a los artesanos directamente, porque no solamente compra la pieza, sino que compra una historia que va detrás de esa pieza. Música 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 Música